Bueno, el viaje bien, la ida la verdad es que fue bastante, salimos pronto y se hizo bien porque pudimos dormir las primeras horas y tal. La vuelta ha sido más dura, cuesta más a la noche ir, que no coges postura para dormir. Bueno, pero bien, al final muy contentos porque ganamos, que era lo más importante, es el objetivo cumplido. El objetivo era claro que salir ganando de allí y pasar a la siguiente eliminatoria y bueno, por eso muy contentos. Sí, yo creo que sí, la primera parte fue un poquito más, nos costó un poquito más, ellos estaban bien encerrados, al final ellos también, pues la primera parte aguanta más físicamente, a nosotros también nos costó llegar con claridad y luego en la segunda parte desde que salimos yo creo que salimos más a por el gol o no sé, por lo menos con más claridad llegando al área contraria y bueno, las que tuvimos la verdad es que un penalti te cambia el partido y bueno, luego pues seguimos con seriedad, teniendo algunas de las oportunidades que tuvimos intentando aprovecharlas y llegó otro y la verdad es que contentos por el portería a cero que es importante también, que llevamos dos partidos con nuestra portería a cero y con cero a dos que también es importante, otros dos goles y ganando el partido. Sí, sí, hombre, lo más importante, yo creo que en esta categoría si no recibes goles, pues siempre vas a tener tus ocasiones, siempre las vamos a tener y si aprovechas una y si a ti no te meten, pues ganas el partido y bueno, pues a ver si seguimos en esta racha. La verdad es que jugar en casa con Mendy, pues otra competición como la Copa, pues se hace ilusión para la afición y para nosotros también, y bueno, por lo menos ya llegar a ese partido, pero bueno, ahora lo más importante es el domingo, que jugamos un partido importante, pues jugamos el primer partido en casa contra el Logroñes y bueno, nosotros tenemos muchas ganas y para darle otra victoria en casa, la primera a la afición y bueno, ahora pensar lo mejor en ese partido y cuando llegue la Copa ya llegará, ahora el domingo.